¡Muy bien! 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 Ya no temo perderte y te veo Como un cobarde que eres en realidad Eres el absurdo que yo sigo amada Eres el dios del fin y voy a dorarte No te que contarás mil cosas Busque seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí Dile lo que quieras, habla de mí Dale! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Voy a hacer más lo que el otro de tu Vuelve de el tema Una brindad Esa la que les tengo Esa la que el tema Voy a hacer esa Ya no la voy a dar Esa es la que el otro de tu Y yo no voy a dar ¡Marcha, marcha, marcha, marcha!